Bienvenidos a la reta de esta semana y adivinen quién llegó, Pato Borghetti. Pato, Pato. Me digo Patricio, Borghetti, ¿hace cuántos años comenzaste tu carrera futbolística? Uy, desde que tenía seis años, o sea, hace 35. Muy bien, muy bien, Pato, por favor dime, ¿a quién trajiste en tu reta el día de hoy para salir con el triunfo? Puro crack, puro crack, aquí tenemos a El Místico, El Místico, Charlie Místico, de la Fuerza de Venta de TV Azteca también. Uy, no, bueno, esas amistades son las que convienen. Exacto, exacto. Dene, que es Puma de todo corazón, ¿correcto? La capitana de los Pumas. Es la capitana de los Pumas. Bien, bien, bien. Javi, el Javi era el capitán del equipo que teníamos ahí de TV Azteca también. Adolfo, el ratón que es el comodín y que supo, intuyó el color de nuestra playera negra, Paladar Negro. Es así que el chiste es el dueño de la cancha, así hasta yo voy a hablar. Paladar Negro. Él pone sus reglas. Cachirules, cachirules. Déjenme, te presento a los míos. Vamos. Este se llama Manu Negrete. Venga también, hermana Puma. Por eso traigo esta playera. La verdad es que yo soy de Argentina Poniente. El Pérez, oficial. De Transa, banda. Acá andamos. Vengo de Qatar. Vengo ahorita de Qatar. Vine nada más a este... Me encantaron las tortas de titas de melanesa. Y también tenemos al maestro de la tita, Arek. Muchas gracias por invitarme. Vamos a ganarle aquí a los equipos de negro. Vamos a demostrar que los morenos también sabemos jugar. Porque este es Televiso, eh, güey. Cuidado. Ah, me motiva más entonces. Me motiva más. Dice puro hoy a la verga. Puro hoy, compadre. Ya lo saben. Si no lo saben, se los recuerdo. Recuerda. Son diferentes ejercicios. Con diferente puntuación cada uno. El acumulado de los puntos es el que le da el triunfo a uno o a otro. Es decir, si pierden un ejercicio, no pasa nada. Es hasta el final. Nos podemos recuperar después. Bueno, comenzamos con esto que se llama el tiro al ángulo de la muerte. ¡Oh! Del purgatorio. El tiro al ángulo de la muerte. Mira, Darío Verón. ¡Se pasó! ¡Se pasó! ¡Se pasó! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo sabía! México, Pumas, Universidad. ¡Oh, ya! ¡Vamos! ¡Uy! Este estuvo chafísima. El patrón ya desde hoy, Montiel, adiós. Anda lesionado, primero dice que quieren, ¡no! ¡La voló, la voló! Ese va después, ese va después. Oye, tómemelo a cuenta del travesaño. Vamos, sexta oportunidad, Adolfo. ¡Vamos, Adolfo! Es la tecnología del ratón. Ahora ya estoy preocupado. Buena, Don Ramón. ¡Sí! 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 ¡Vamos! Compresión, compresión, compresión juega mejor. Ya funcionó tu contratación para todo. Vuelo de 1.85 para arriba. 1.91 y tú, Montix. A ver, vuelve a hacer la pregunta. ¡Vamos a pedirlo! ¡Semana inglesa! ¡Besos! ¡Pero en la boca, eh! Eso me prende. ¡Rascacielos! ¡Ah, perro, eh! Oye, sí. ¡Vamos, vamos! Es que todos los argentinos nacen sabiendo jugar fútbol, güey. Aparte en esta cancha está re fácil. Así que chiste. Naciendo en Argentina, ¿quién no? Sí, sí. Porque mañana vamos a perder. Si yo me pedía a Borghetti o Negrete, igual le haría algo. ¡Ay, Monti! Bien, bien, Monti. ¡Vuelo, pato! ¡No te remames! ¡Vamos! ¡Yo creo en ti, Emoxix! ¿De casualidad eres marista? Porque traes... ¡Ah, sí! Trae el peinado Xiomara, eh. Son generación Xiomara. En el CUM y en las escuelas maestras, ¿tienen un reglamento de peinado de qué? ¿A partir de los 60 ya te puedes cambiar el peinado? No. Para toda la vida. A menos que pierdas el pelo. ¡Ah, ok, ok, ok! Son muchas de viejitos, banda. No les hagan caso, ya están grandes. ¡No! En un medio añito la alopecia llega a sus vidas. ¡No me mueves! ¡No me mueves! ¡No me mueves! Agapito contra Toni Ballardi. ¡Me estás pegando de la chingada! ¡No me chingues! ¡Ay! 8-4. No termina aquí, no termina aquí. Pero... Él ya se quería librar del fusilamiento, estaba preocupado. ¡Estaba preocupado! ¡Estaba preocupado! ¡Pita al árbitro! ¡La hora, juez! 8-4. Pero... Lo que sigue se llama... ¡El crossbar challenge de los multiversos! ¡No! 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 ¡Otravesaño! ¡Ay! ¡Ay! 8-4. Marcador. ¡Un punto! ¡No! De negro... Nos... Nos dobletea los puntos, pero ahorita nos recuperamos. Nada es que la llegue Pérez. Dos apellidos que pesan en el fútbol. Borgetti y Negrete. ¡Ya danos un punto Patricio! ¡Ay! ¡Pega como si supiera! ¡Pinche Borgetti! Pégale así con actitud como argentino, güey. ¡Compadre! ¡No esperes! ¡No esperes! ¡No esperes! ¡No esperes! ¡Sí! ¡Así más o menos! ¡Ahí va! ¡Venga pato! ¡Ya viene el aguinaldo! ¡Uy! A los de venta sí les dan... No voy a decir la palabra alguna, güey. ¡Ah! ¡Casi Negrete! ¿Sabes por qué es el místico, no? ¿Por qué? Es... Es... Porque le da campañas al... Es el ser humano que más veces ha ido a ver el show de Myst. Yo... Yo doy funciones ahí. Él fue más veces que yo. ¡Real! ¿Qué hacen? ¿Para qué con obstáculos, güey? Solo. Solo se perjudica. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡El místico! ¡El místico! ¿Ustedes sabes por qué se llama Myst? A ver, a ver. ¿Tú sabes por qué se llama Myst? Mi soundtrack. ¡Ah! Sí, sí se la sabe. Te digo que se puede subir a dar función. Este cabrón se sabe todas las rolas. ¡Uy! ¡Ah! ¡El Myst picó! ¡Es lo de él! ¡Es lo de él! ¡Se picó, se picó! ¡Venga, Arik! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos! 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 ¡Recupéranos! ¡10-4! ¡No está tan difícil! ¡Don Ramón contra el Chapo! ¡Uuu! ¡Pero quién gana más! ¡Dile! ¡Vale! ¡En tu cara! ¡Uf! ¡Ah! ¡Venga, Arik! ¡Venga, Don Ramón! ¡Sí! ¡Dice el que va por los balones! ¡Vale! ¡Uno no la llega y el otro la vuela! ¿Qué pasó ahí? ¡Uf! ¡Uf! ¡Hagan una combinación y sería el jugador perfecto! ¡Uf! ¡Viste ya! ¡Venga la alegría mi pato! ¡Vengo de ahí! ¡De ahí vengo! ¿A qué hora entran? ¡Venga, Monti! Al aire 8.55. Yo llego a las 8. ¡Tranquilo, ratón! ¡Ay! ¡Tranquiles! ¡Entrenos! Y salimos a la 1 ahora. A la 1. ¡Ahí está! ¡Uuuuh! ¡Gol Olímpico! ¡Vamos! Valor 2 puntos 2 puntos Estamos inaugurando esta cancha Decidimos que existirán dos modalidades Gol Olímpico sin que vote O sea, tiene que votar dentro de la portería La primera vez O pegar en la red 2 puntos Si va rodada o vota una o dos veces Un punto, me gusta, va, va Les dije a Pato que ser argentino Es más fácil que ser mexicano Ya ven Les estoy diciendo Mira, mete el primero seguro y has puesto los otros temas Venga, ya la cagó, mira Lo voy a hacer al revés Bien Monti, bien, 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 bien Mira Pato, tú nada más piensa, ¿qué diría Maradona? Si tienes uno Mira Pato, si perdemos nos descuentan Tú no pierdes nada, tú ganas un chingo ¿Qué diría Diego? Ganas más que el chingo ¿Bien? ¿Bien? Gracias Pato, gracias, de verdad Bien, 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 bien No, tranquilos ¡Claro! ¡No! ¡Inca puta madre! Te agarras el transporte público ¡Monti, Monti ¡Monti, Monti! ¡Huevo! Asegura Monti, asegura Monti Trae una camioneta Tesla, el Pato Asegura Asegura puntito Uno, 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 uno No la cagues Tú también, mucho ambicioso ¡Huevo! ¿Quieres grabar tú? ¡Eso! Bien, 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 bien ¿11, 6 o 7? ¡12! ¡11! ¡Venga, Happy! ¡11 a 6! ¡11 a 6! ¡1, 2 puntos! ¡2 puntos, wey! ¿1, 2 puntos? ¿1, 20 puntos? ¡Venga, Pérez! Asegura, Pérez ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya, Happy! ¡Está sobrado, Happy! Un puntito, asegura. Para ahí, uno, dos, tres, hace ocho, Pérez. Ocho, siete, es con este. ¡Sí fue! Muy competitivo. Tú que si estás a nivel profesional, ¿cómo ves a estos amateros? No, no, es muy, mucho a nivel, muy competitivo. Trece, nueve, ya se acercaron, ¿eh? Trece, nueve, sí. Místico. ¡Esa noche yo andaba ahí! Me gustó el centro, buscaba el remate. Se metió en tu cabeza, se metió en tu cabeza, te cante una de las. Cuídate. Venga. ¿Cuánto vamos? Trece, nueve. Trece, nueve. ¡Uh! ¡Let's back! ¡Una pintura! ¡Y te besé! ¡Te besé! ¡Ah! Venga, trece, seis dice. ¡Ah, no quebró! ¿Tienes hijos mexicanos? Tres, mexicanos. Ah, pues ya eres más mexicano que... ¡Ay! Que Manuel Negrete. Sí, ya. Ya cuando viajo me llevo un latito de chile. Sí, claro, eso es todo. Venga, véngalo, Meli. ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? No sé. México, Pumas, Universidad, güey. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! Tres, catorce, nueve. ¡Ah! Ya vimos todo. ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! 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 Venga, ratón. Venga, ratón. Mira, güey, te voy a decir algo. La neta nos tiene nerviosos porque traen dinero. Sí, es justo. Es lo más justo. Llegaron en camionetas y todo. Hay que asaltar. ¡Uy! ¡A la cámara! ¡Para, para, para! Yo estoy nervioso porque Pato está bien guapo. Tiene unos ojos bien bonitos. Salud, me ayuda. Exacto. Le brillan como si fueran azules. Pues beso de tres. ¡Puta! ¡Qué ofertón! ¡Montiel! ¡Mete el pie, güey! ¡Ya salgo! ¡Sí, sí, sí! ¡Hazlo, hazlo, hazlo, hazlo! ¡Bien! ¡Entró, güey! ¡Sí, entró! ¡Sí, entró, güey! ¡Sí, entró! Las cosas podrían cambiar en cualquier momento porque... Y cuatro retos. Puntos al doble en esto que se llama... ¡El aro giratorio del multiverso! ¡No! ¡El aro no! ¡Uy! 15, 9, no se mueve el marcador. Arik, ¿cómo lo ves? ¿Cómo, cómo, cómo ves? ¿Así los pueden entrenar allá en los juegos o no? Igualito. Igualito. Rata contra ratón. ¿Qué hubo le? ¡Duelo de roedores! ¡Ja, ja, ja, ja! En tu cancha y con tu gente se te respeta. ¿Cuándo llegará el esperado encuentro de Década? El 25 de noviembre. ¿Ah, ya es un hecho? El 25 de noviembre en el 90 Pop Tour. ¡Ah, hoy! ¡Hoy tienes concierto! Es hoy por eso, en un rato nada más. Estoy tan nervioso. En unas horas nos vemos en la arena Ciudad de México con Década y el 90 Pop Tour. Para que se acuerden, la gente, dime el éxito más cañón de Década. Amame tal como soy, sígueme hasta el final de esta carrera que estoy cruzando. Es un nuevo récord. Es un nuevo récord personal. ¡Oh! Y es que tú y yo somos el uno para el otro. Si tú no estás, yo ya no puedo respirar. ¡Ah, qué marido! Psicológicamente me tengo que preparar. Te tienes que preparar. ¡Ay! Bien, esa me gusta, eh. A ver si es cierto, Montix. Cuidado porque se nos pueden acercar peligrosamente. Déjenme ver. Sí, 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 sí. No, sí. Ahí está el bar. ¡Ah! Para definir... Venga, para definir el título. Lome, ahora sí. Lome va a sacar todo su talento. ¿Aquí se acaba? Fanta Charlie Lome, pero así que... ¿Es el último reto? ¿Qué fue eso? ¡Eso Lome! La metió. ¡Eso Lomelí! Es así. Yo siempre confío en ti, yo siempre confío en ti, papá. 16-13, ¿cómo se define? 16-13, ¿cómo se va a definir? Falta uno más. Aquí se decide todo. Esta es sorpresa. Y gana el primer equipo que llegue a 30 puntos. Vamos, 16-13. Ok. Y todo se define en el foot tenis del infierno, del purgatorio de las almas perdidas de Annabelle y de la nava. Venga, 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 venga equipo. Venga. ¿Qué te pasa? Venga. La capitana. Ah, qué buena. Vámonos. Ah, ok. Pecheando, pecheando. Es buena. Mira, mira. Está bien. Buena. Punto. Es distracción. Mira, qué buen saque. Místico. Traía efecto. Montiel no confía a su equipo, va directo. Mira nada más, qué técnica. La Capi. Venga, arriba. Arriba. Venga. Toma la especialidad de la casa. Montiel. Manu, ¿qué haces, Manu? ¡Uy! ¡Ole, capitana! ¡Ole, capitana! ¡Ole, capitana! ¡Pérez está enamoradísimo! Está aventado como el rasta, güey. Mira. ¡Uy, cuidado! ¡Fuera, fuera, fuera! Buena, buena, Capi. El Lome. Buena, Lome. Bien, bien, bien. Es buena. Si pasa bien. ¿Qué pasó ahí? Va bien, va bien. ¡No, no! ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Mátalo! Venga, buena, Manuel. ¡Uy! Violencia, violencia. El Pérez. ¡No mames! ¡Uy, qué buena, Lome! ¡Fuera, fuera! Venga. Huele que los invitados se llevan este... 19-14 es la primera vez que vamos a perder. ¡Tómala! ¡Tómala, Lome, Di! Venga, venga. Venga, buena, Lome. ¡Ole! Manuel. Vato. ¿Quién vató? Manuel. ¡Tómala! Pérez. Capi. ¡Uy! ¡Bueno! ¡Tómala! ¡Es capitana! No puede ser. ¡Ah, mira, qué buena! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Uy! ¿Cuánto vamos? 20, algo... 20... 20-13. ¿20-13? No. ¡Ah, cuidado! ¡Ay, me enamoré! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bravo, se da! ¡Mira! 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 ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Voy, voy! ¡Bravo! ¡Bueno, topo! ¡Mira, qué bien! ¡La capitana! ¡Tómala! ¡Venga, Pérez! ¡Bravo, Pérez! ¡Ah, bonita! ¡Mira! ¡Guau! ¡Ah, qué magia! ¡Bravo! ¡Está muy bueno, güey! ¡Es que este chavo se ve que atiende jugando a manos! ¡Casi me fracturé la cintura, güey! ¡Me la dejaron pasar, loco! ¡Tómalo! ¡Tómalo! ¡Ojo punto! ¡No se juega así, eh! ¿Cómo ves, Sofí? ¡Dijimos sin cañonazos, Capi! ¡Fuera, fuera! ¡Lástima, lástima, místico! ¡Fuera, chisco! ¡Madre! ¡Fuera! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, Arik! ¡Sí, sí, sí! ¡Uno! ¡Es bueno! ¡Dos! ¡Tómalo! ¡Bien, su buena! ¡Bravo! ¡Ah, eso me gustó! ¡24-14! ¡Y saca, Capi! ¡Y Don Eli la remata de cabeza! ¡Pato lo deja pasar! ¡Ratón y Pato! ¡Duelo de zoológicos! ¡Charlie la mata! ¡Pato la acomoda! ¡Ratón! ¡Lazona de fantasía! ¡Y se lanza la rata! ¡Ja, ja, ja! ¡Y entonces! ¡Hapi! ¡Voy, voy, voy! ¡Eso, bien matada! ¡Eso! ¡Vámonos a la segura, equipo! ¡No, mi puta madre! ¿Por qué dejas que bote? ¡Es que Chale gana! ¡Sí, no manches! ¡Oh, me gustó! ¡Oh! ¡Diciembre me gustó! ¡Ja, ja, ja! ¡Míralo! ¿Qué pasó? ¡Rescató, eh, Pérez! ¡No, me lo quedó! ¡No, me lo quedó! ¡Venga! ¡Venga, sacando! ¡Saque raso! ¡Mátalos! ¡Venga! ¡Venga, muchachos! ¡Se puede! ¡Todavía se puede! ¡Se la regresa! ¡Sale, Pato! ¡Venga! ¡Sí, gracias, Montiel! ¡Te hablamos! ¡Viete, dieciséis! ¡Veintisiete! ¡Vamos! ¡No, Pato! ¡No se vale así, eh! ¡Me arremataste muy fuerte! ¡Tiene que votar, güey! ¡Dueño del canal! ¡Venga, cincuenta, venga! ¡Vos y te van! ¡Dale! ¡Hala! ¡Ven o más! ¡Línea! ¡Sigue! ¡Puedes rescatar! ¡Ya no puede haber botes! ¡Eso! ¡Manuel Cengoló, si no! ¡Venga! ¡Voy, voy! ¡Sale! ¡Voy a salirme! ¡Estoy con el vato Borgetti que tiene cara de que me quiere dar un beso! ¡Muña! ¡Esta no rima, pero quiero su beso! ¡Voy! ¡Ay! ¡Es que mi comadre romañosa, va! ¿Pasó, papá? ¡Ahí está! ¡Sí, mírela! ¡No mamen, sí! ¡Ya, no, ya, güey! ¡Ya estuvo! ¡Se acabó, señores! ¡Claro! ¡Somos unos tenderas! ¡Ganaron los negros! ¡Perdón! ¡Afro-mexicanos! ¡Ganaron los güeros! ¡Los tíos de blanco! ¡Ganaron de nosotros! ¡Gan, gano, gano! ¡Gan, gano, gano! ¡Gan, gano! ¡Gan, gano, 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 gano, gano! ¡Gan, gano, 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 gano! ¡Ah, jajaja! ¡Quiero llorar! Muy bien, Patito. Bueno, mi fuerte fue tener ojo para seleccionar a estos talentos jóvenes. Sí, sí, sí. Gracias, Tata. Que lo hicieron muy bien. Pato, en tus redes sociales, ¿dónde te puede ver la gente? Arroba Pato Borghetti. Arroba Pato Borghetti. En Venga la Alegría, en las mañanas, en TV Azteca. En Mist, los fines de semana. En el 90 Pop Tour, también con Década, ahora. 25 de noviembre, Arena Ciudad de México. Y el 3 de diciembre, en Guadalajara. ¡Oh, muy buena, muy buena! Y acá, en la cancha, en la cancha jugando. Siempre, cualquier reta, vamos a estar aquí. ¿Cómo van los Pumas? ¿Cómo van a reforzarse para la próxima temporada? Espero que bien. ¿Tus redes sociales? Es arroba Deneva, guión bajo Cajigas. Manu Negrate, música nueva, ¿tienes? Sí, me pueden encontrar en todos los lunes, de lunes a viernes en CU, entrenando ahí en Cantera. Soy el manager, Dani Alves, me pueden encontrar como arroba Leonardo DiCaprio. Saludos. El maestro de la tinta, Arik. Arroba, soy Arik, muchas gracias. Un gustazo, Paco. Gracias, perdimos bien. Señores, un gusto formar parte del equipo de los negros. Siempre, güey. Triunfando. Maldito mercenario. Triunfando. ¿Tu novela, cuál estás? ¿Y yo? No, Pérez, Pérez. Pérez es el galán, mira. Mi amores perros dos. ¿Sale de perro? Salgo de ver. No, es que ese es para adultos. Ese es para una de adultos. Mucha pincha risa, tú también que me estás viendo, ¿no, güey? Un saludo a toda la banda, muchas gracias. Ya somos seis millones en TikTok. Y esta bonita cancha, adivinen de quién es, del ratón. ¿Sale el ratón? ¿Ya se abrieron inscripciones para el torneo o qué? Ya, y muchas gracias, bienvenidos a su casa y nos ven en Instagram como FUT la joya. Vénganse a inscribir, aquí los esperamos, los vamos a apapachar. Y próxima goleadora de la América. Hola, de la América, del Toluca, del Toluca. Charlie. Muy bien, ahí me encuentran en mis amigos, ahí los veo todos los fines de semana con Patricio. Invítanle una cuba a Charlie si lo ven. Mándenme una cuba, por favor. Qué buena suerte. Gracias, Alex, mantienlos, vamos. No sin antes perdonarnos el castigo. Sí, y ya hay en nuestras casas. No, no, acá no se perdona nada. El castigo de la muerte, adelante. Vamos, el castigo de la muerte, del purgatorio. Tómalo. ¡Tómalo! ¡Ahí! ¡Pobre! ¡Todas a él! ¡Sacó el A y la metió! ¡Y la metió en el aro naranja! ¡Sacó el A y la metió!